¡Eres un bueno para nada! ¿Cómo se te ocurre ensuciarte así la ropa? ¡Me tienes harta con tus estupideces! ¡Ya deja de llorar! No quieres que te vean así. Cuando le pegas o gritas a tus hijos, es más probable que sean violentos y fracasen en la escuela. Piénsalo bien antes de perder la calma.